Con esta firma, siete movimientos políticos de oposición quedaron comprometidos a formar parte de la coalición nacional, que planea enfrentarse al Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones presidenciales, y a la vez confirmaron que aún pueden incluirse grupos de oposición que demuestren interés para la democratización del país. La base de la coalición es un documento que está todavía en consideración de todos los que vamos a formar parte. Pero hoy estamos dando el campanazo de salida, el campanazo de salida y además el compromiso de que vamos a continuar unidos y que vamos a tener una mesa multilateral para discutir precisamente todos estos documentos. Todos nos vamos a comprometer con principios y valores que vamos a respetar, como es, por ejemplo, actuar con transparencia y proceder todos de tal manera de que conjuntamente podamos ir poniendo distintos ladrillos sucesivos para la solidificación de la coalición nacional. Aunque Ciudadanos por la Libertad fue el gran ausente en la presentación de la coalición nacional, el partido político emitió un comunicado en el que afirman que apoyan este proceso de unidad. Nosotros hemos tenido varias reuniones con la directiva de Ciudadanos por la Libertad. En la última reunión que tuvimos decidimos, en vista de que ellos tenían todavía algunas preguntas que hacer sobre la estructura de la coalición, sobre los objetivos, la gobernanza, etcétera, documentos que ya tenemos propuestas que vamos a discutir en la mesa multilateral que hemos creado en conjunto todos. Ya tenemos experiencia de que podemos llegar a consensos, porque en adelante en la coalición nacional la regla de oro va a ser el consenso. Los grupos que sí se unieron a la coalición nacional son la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino Anticanal, el Partido Restauración Democrática, el Partido Liberal Constitucionalista, Yátama y Fuerza Democrática Nicaragüense. La coalición no nos ha dicho, si haces esto, estás aquí, sin ninguna objeción, no nos han dicho, como dice el lenguaje nicaragüense, no nos han hecho ningún pero. Nosotros, quiero decir, nosotros vamos a ser miembros de la coalición, ya estamos firmando y vamos a trabajar conscientes de la unidad, pero la identidad como PLC, ningún partido lo va a perder. Ningún partido, quiero que quedemos claros, la identidad de cada partido político no la perdemos, pero sí una sola coalición nacional de unidad. Esta coalición nacional confirma que no ha renunciado a la exigencia de elecciones adelantadas, pero están conscientes que lo primero es lograr la liberación de los presos políticos, la restitución del derecho a la manifestación y el desarme de los paramilitares. Que antes de exigir, antes de ir a unas elecciones, hay que pensar en los presos políticos. No vamos a ir a elecciones con presos políticos. Esta coalición nacional debe comprometerse a no ir a elecciones si en este país aún hay asedio, presos políticos y madres sufriendo. Sabemos que el tiempo siempre está en contra nuestra por la organización, pero nosotros mantenemos nuestros reclamos. Y si tenemos que ir en el 2021, pues iremos en el 2021 también. Pero de todas maneras, con la coalición nacional vamos a ganar, ya sea antes o después. Siempre le vamos a ganar unidos. Gobernanza, plan de gobierno post-Daniel Ortega, procedimiento de elección de candidatos y plan de lucha son los documentos fundamentales en los que de ahora en adelante se trabajará en la recientemente fundada mesa multisectorial de esta coalición nacional. Con cámara de Michael García, les informo para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.